muy buenas a todos como dice que le va soy a la 202 y el día de hoy volveremos a estos vídeos de aquellos tiempos de ignoranza del tipo de la argentina potencia en este caso de un hito mundial como lo fue llevar el primer avión a reacción al continente blanco desde el 29 de octubre de 1969 fecha en el que oficialmente fue inaugurada la base aérea vicecomodoro marambio de la antártida argentina y con el aterrizaje del fokker f-27 en vuelo directo desde río gallegos las operaciones de aeronaves con tren de aterrizaje convencional se convirtieron en algo rutinario para la fuerza aérea en forma continua y en cualquier época del año ya sea en pleno invierno antártico o en los meses de verano posaron sus ruedas en las heladas pistas de la base aérea aviones propulsado por hélices o turbo hélices como los viver de hc2 los twin otter de hc6 doulas c47 fokker f-27 y los poderosos hércules c-130 pero un hecho que no había ocurrido en ninguna pista de hielo o suelo congelado en todo el continente antártico era el aterrizaje de un avión por reacción de transporte comercial nunca en otras bases antárticas habían operados aeronaves de tipo ya sea con esquí esquí ruedas o tren de aterrizaje convencional este hecho extraordinario se materializó el 28 de julio de 1973 oportunidad en que el avión presidencial matrícula tc 01 patagonia un fokker f-28 aterrizó en la pista helada de la base aérea vice comodoro marambio de la antártida argentina el vuelo se planeó para comprobar el comportamiento de esta máquina en tales condiciones climáticas y asegurar la operación de una importante misión que se llevaría a cabo el 10 de agosto de ese año en dicha misión se trasladaría el señor presidente provisional de la nación y miembros de su gabinete hasta la base aérea en ocasión de conmemorar el día de la fuerza aérea argentina el fokker f-28 matrícula t 01 despegó de la base aérea militar río gallegos a la 10 30 de ese día 28 de julio luego de recorrer una distancia de 1570 kilómetros un poco menos de tres horas de vuelo posó sus ruedas en la pista de tierra barro arcilloso y congelado de la base marambio a las 13 30 horas en el aterrizaje sobre la pista de marambio se detuvo el avión después de recorrer una distancia de 600 700 metros con una temperatura reinante de 23 grados bajo cero soplando un viento transversal de 10 a 20 nudos aproximadamente 30 o 37 kilómetros por hora después de un breve descanso la tripulación de la aeronave se dispuso a emprender el regreso despegando a las 15 30 con destino a río gallegos donde luego de reabastecer combustible continuó su vuelo aeroparque de la ciudad de buenos aires de esta forma se concretó el primer aterrizaje de un avión de reacción a la antártida hecho de singular importancia que jalonó el futuro de marambio como aeródromo de alternativa o apoyos a las aeronaves comerciales en vuelos traspolares e intercontinentales y bueno gente espero que les haya gustado la trivia de hoy es ¿qué país fue el primero en tener ocupación permanente en la antártida? y como siempre gente si les gustó den like compartan si sos nuevo te invito a que te suscribas a no olvidarle darle click a la campanita para estar al tanto de todo lo que voy subiendo y nos vemos en el próximo video